El canguro Gaspar. El canguro Gaspar cuelga su abrigo, guarda sus guantes y limpia sus gafas. El canguro Gaspar ya está listo para atender a algunos de sus enfermos. —Me duelen la cabeza y los oídos. —¿Qué hago, doctor? —pregunta el gusano rigodón. Y el canguro Gaspar le dice, —Gusano rigodón, ponte un gorro de lana y algodón. Al lagarto agapito le pica la lengua y le duele la nariz. Y el canguro Gaspar le receta gotas de regaliz. —¡Ay, ay, doctor canguro! ¡Me duele el ombligo! —llora la gata gatona. Y el canguro Gaspar le dice, —Si te comes un higo, se curará tu ombligo. Al ganso garabato le duele la tripa. Y el canguro Gaspar le dice, —No comas golosinas. Al gallo garabito le duele el corazón. Y el canguro Gaspar le dice, —Trágate un garbanzo gordo con gotas de limón. Al gusano, al lagarto, a la gata, al ganso y al gallo, ya, no les duele nada. Se van al lago a jugar y a oír el canto de las cigarras. Y mientras todos juegan, el canguro Gaspar está en la cama. Le duele la garganta y tiene una bufanda muy larga en el cuello. Y gar-gar-gar, gor-gor-gor, gur-gur-gur, hace gárgaras y gárgaras. Pobre doctor canguro. Le duele la garganta y no puede tragar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.